A ver, Melina, Melina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan acaramelada con tus amigos y con tu primo, eh? ¿Por qué? A ver, a ver, no caes Pancho si deja de molestarme. Yo hago lo que yo quiera. Pero es que te están abrazando con demasiada confianza. Y tú, mira, casi lo estás besando. Esto sí no te lo voy a permitir. Yo con mis amigos y mi primo me tomo las fotos que yo quiera. Para que más te arda, ¿qué crees? El hijo que estoy esperando no es tuyo. Es de Fidel, mi primo. ¿Qué? Fue lo que escuchaste. Este hijo no es tuyo, es de mi primo.